...de la división de arte de ecuestre argentino que Raúl Moneta y sus criollos de cabaña de la República nos han preparado de todos y cada uno de sus detalles. Antes de que ingresen los protagonistas, presentamos a los acompañantes del espectáculo ecuestre que veremos a continuación. Los músicos a cargo de la ejecución instrumental, Cacho Tirao en guitarra, Domingo Cura en percusión, Julio Pana en bandoleón, Carlos Manzana en teclados y Mario Fernández en bajo. Los bailarines del Vale Bransen, dirigidos por Oscar Murillo y Manuel Pimentel, que nos brindarán distintos ritmos de nuestra música folclórica y ciudadana, acompañando al conjunto ecuestre que bailará con ellos. Los cantantes que ejecutarán muchas de sus canciones para acompañar la exhibición. El Foro de la Rivera, dirigido por Miguel Gómez Carrillo, y estas grandes figuras nacionales, Jorge Sobral, Zapag y Pintor, y los chalchaderos. Y finalmente, los protagonistas, 50 quinetes y caballos criollos argentinos, pertenecientes a la cabaña de la República, ganadores de importantes premios nacionales e internacionales, vistiendo antiguos y auténticos ponchos papas y apelados a la usanza tradicional. Todos ellos nacidos en distintas provincias argentinas, y que una vez más, como verdaderas másticas de nuestra enseñanza patria, ingresa a la pista dando comienzo a la exhibición de arte y ecuestre argentino. Ingresan entonces los centros tradicionalistas, en este caso, de la cabaña de la Argentina, como decía Antonio Carrizo, que ha recibido numerosos premios, con vestimentas típicas, y la música de estos prestigiosos artistas folclóricos que acompañan musicalmente el desfile en este segmento del espectáculo denominado Arte Ecuestre, que va a cerrar el acto de apertura de la centésimo décima exposición rural de Palermo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ...medidas que figuran en este paquete que será presentado por el Ministro de Economía la próxima semana. Seguramente los productores agropecuarios tendrán algo para decir, como así también los funcionarios. Está la Cámara de Maricel Drasser trabajando para brindarles a ustedes, luego de este acto oficial, todas las repercusiones y las palabras luego de estos discursos aquí en el predio de la Sociedad Rural que, como decíamos al comienzo de la transmisión, figura como un habitual termómetro de la situación del campo. Cuántas historias de silbidos y aplausos, como decíamos, han ocurrido aquí. Cuántas medidas, cuántas, tal vez, esperanzas se centraron aquí, porque aquí se refleja la verdadera situación del campo. Estamos en directo, ustedes están apreciando el segmento de arte argentino en el acto de apertura de la centésimo décima exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional en el predio ferial de Palermo. Espirales y un clásico del Chamé, kilómetro 11. Bueno, aquí va a bailar toda la gente, con kilómetro 11 y este Chamamén, ya la gente se va acomodando, ¿no?, para bailar. Nosotros nos disponemos a apreciar el desfile de cauchos y chinas que están inundando la pista del predio ferial. ¡Gracias! 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 Viene mi recuerdo, mercedita, aloma la florecita, amor mío de la reina. La conoce el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los triganes, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé, porque la flor se marchió y muriendo fue. Fue amándola con un lobo amor, así que acoblete, con que es querer, con que es tu hijo, que es mi corazón. Fue amándola con un lobo amor, así que acoblete, con que es tu hijo, que es tu hijo, que es tu hijo, que es tu hijo. Fue amándola con un lobo amor, así que acoblete, con que es tu hijo, que es tu hijo, que es tu hijo, que es tu hijo, que es tu hijo. Fue amándola con un lobo amor, así que acoblete, con que es tu hijo, 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 que es tu hijo. Gracias. 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 Gracias.